me voy a matar con un super Kamehétame, Hombre, Superегодay like, me volcamos a hacer nada mirad atentos más grande... hola cuentenas y sexys yo soy Rafi y bienvenidos a un gameplay de DRAGONBALLZ BUDO KEYTONKAICHI3 y sí sí amigos hacía muchísimo tiempo que no lo traía pero hoy os traigo un gameplay de este pedazo de juego y evidentemente vamos a jugar en modo, leh vamos a jugar en modo su verifici y así que en los comentários puedes votar cualquier batalla y una de las tres batallas, es muy fuerte evidentemente Una de las tres batallas que tenga más votos positivos será el siguiente gameplay de este mismo juego Y de esta misma sección Hacía mucho que no lo traía, creo que incluso dos meses Pero hoy chicos, os traigo un gameplay de este pedazo de juego Que habré perdido vicio, pero quien sabe a lo mejor os pego una paliza Estoy pensado en traer una serie de mods de Tenkaichi Que tengo un remolino aquí por si me veis con un pelo muy raro No sé que ha pasado ahí, pero bueno La batalla más votada del gameplay anterior fue de Firerun Store Que dijo, fuerza contra agilidad o velocidad Le he hecho un pequeño cambio porque el truco con espada no es que sea muy veloz Él dijo, Gohan Super Saiyajin 2, pequeño Buu, Gohan del futuro en Super Saiyajin Y Goku nivel 3 lo puso en fuerza, pero Goku nivel 3 súper rápido Contra Broly Super Saiyajin Legendario, Super Beshita, Freezer 100% y Super Tengu Y evidentemente más luchas de batalla y apego una paliza Solamente tenéis que votar muy positivo este vídeo con un montón de likes Si queréis más vídeos de Tenkaichi 3, torneo o algo así que puede molar Un torneo en este juego que hace muchísimo tiempo que no lo juego Me existí trabajando mucho y eso no es normal, eh Si os fijáis tengo personajes con varias skins Que digamos que he metido varios mods No me acuerdo exactamente cuáles eran Pero de Gohan sí que tengo un montón Incluso tengo a Gohan del futuro en definitivo Y Super Saiyajin 3 si no me logro equivocar Pero bueno, hago un corte, selecciono los personajes Y nos vemos en la batalla a darlo todo Porque somos los mejores Super Saiyajin Y que disfrutéis de este vídeo, me cago en el echadelo todo Y bueno, estamos aquí para luchar en la ciudad Y me he elegido a Gohan Super Saiyajin 2 con esta ropa Que me creí que era sinceramente la ropa de Goku Pero bueno, toca esta Y a Broly lo he elegido con su segunda skin Que es cuando Goku le pega en todo el pechaco A ver qué tal He cambiado también un personaje a Gohan Donde va Muy bien, muy bien Ya empezamos pillando He elegido también a Gohan del futuro En vez de... ¿Cómo que a ti no te hago daño? Yo tengo que hacer años Yo soy Super Gohan en Super Saiyajin 2 He elegido a Goku nivel 3 Porque mola bastante más Más rápido que Gohan del futuro en Super Saiyajin 2 Madre mía Que como estamos haciendo aquí Espectacular Y empezamos muy épicamente Y aquí no acabo contigo Porque toma ¡Qué mea mea! Impresionante chicos Yo pensaba que he perdido vicio Pero aquí estamos andando de caña ¿A dónde va? Tonto Mira, está andando vuelto en círculo Ya tengo una patada Eso no me lo esperaba Tranquilo que estoy aquí Eh, tranquilo A ver, a ver A ver, a ver Que me sea tontito Tranquilo que te esquivo y te hago Ataque de asesino Bolas asesinas Bum, 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 bum Impresionante Como estoy últimamente Que no cago Con Trumpo elegido la ciudad destruida Como si fuera de un futuro diferente Pero bueno Necesito que me pegue una paliza ¿A dónde va? Toma Tengo loco Eh, este se defiende bastante Contra mía Así que Oh Madre mía Ahí me ha esquivado bastante fuerte Eh, vamos empate Eh, como que vamos empate Si te pego una paliza ¿A dónde va? Va a venir a por mí Déjame, déjame recargar Luego ya viene, eh Me ha tirado una De sus técnicas Chunguísimas Pero bueno Que me da exactamente igual Porque hago Eh, no Dios maldito No Eh, ahora No Dios, lo estoy cagando ahora Maldita sea Maldito Broly Claro, como se ha vuelto Mucho más poderoso No Me vas a dar Oh, oh, ojo, ojo, ojo Que él también le da Espera que le voy a hacer Cuidado el tiro Toma, le damos a nosotros Ante impresionante Y eso no es todo Porque ahora digo Imperdonable Esto ya hace Madre mía Super definitivo No me cambies de personaje Pero no, ojo Es que te voy a matar Con un super cabeza Me caigo en el Hombre, super vegeta Tatatatatata No me he pillado por Tetea No me puedo hacer nada Mira, atentos, eh Madre mía Por super vegeta Que te muere Pero míralo Que está muriendo aquí ¿Qué te parece el combo? Claro, porque si lo pillas por Tetea No puede defenderse Pero aquí no acabo todo Porque... Pues sí, que tal Espérate, espérate Espérate, hombre Que le vayas con la técnica Espérate Espérate Hombre, hazte que esto, hombre Que me mata, con Que me mata, con Uff, menos mal que cambia de personal No quiero que lo mate, pobrecito A ver Goku Super Saiyan 1 3 Ojo, ojo que eso duele Vegetta que me esta haciendo pupa Becil Me puede ganar a mi? No, no, no Super Vegeta, Super Saiyan 1 Pero en versión Daini cae Luego tenemos Goku Super Saiyan 3 ¿Donde vas? ¿A que estas mirando? ¿A quien le queria pegar? Es que eres tonto Estas con largo calidad a veces y madre mía Por cierto, yo soy un video de Resident Evil 7 Por si queréis pasar... ¡Ade va! ¡Eh! Me he equivocado el botón, pero bueno, ahí le he dado De Resident Evil 7 por si queréis verlo ¿A quién puede vencer al Super Team? Venga, vamos a vencerlo con Goku Super Team ¡Ade va! ¡Adiós! ¿Qué haces? Estás con la droga, eh ¿Qué te pasa? Estás tonto, eh Eso duele Y eso no es todo porque voy a por ti ¡Toma! ¡Ven! ¡Ya está! ¡Ven! ¡Levanta, hombre! ¡Qué buena gente! ¡Deja el suelo! ¡Levanta! Si tú no puedes conducir, deja el coche ¿Qué va a conducir tú? ¡Ahí voy, eh! Y aquí tenéis el Super Puño de Dragón ¡Hacia Super Pesita! ¡Madre mía! ¡Pobre Gohan Super Saiyan 2 Que ha pillado un montón con este hombre! ¡Claro que no! ¡Madre mía! ¡Qué técnica! ¡Espectacular! ¡Venga, hasta luego! No me acuerdo nada de esa técnica Pero que yo tengo que cambiar el personaje ¿Y alguien viene? ¡Trump! ¡Ahí está! ¡Míralo! Super Trump! ¡Está petado, eh! ¡Esos músculos no son normales! ¡Pero aquí vengo yo! Y te voy a hacer una técnica muy guapa ¿Cuál? ¡Un cara me da el tiro antes que me pegue! ¡Ya se ha que ha pillado! ¡Ah, no! ¡Eh! Y si os fijáis llevo la ropa de... 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 ¡Ahí va! ¡Eso duele, tonto! ¡Así ocupa! Y... mi... Va a matar a Freezer ¡¿Todo?! ¡Bum! ¡Levanta, cobarde! ¡Gatúm! ¡Eh! ¡Eso me ha gustado! ¡Eh! Es que es un tono... Es que la verdad es que en este juego los personajes que son más rápidos son mejores que los... No lo esperaba, eh. Que los que son veloces, sincera... Eh, que los que son más mejores los veloces que los que son... El rap es fuerte ¿Qué pasa? Estamos aquí con la droga, eh. Me está pegando la... Me está pegando la paliza, eh. Me ha tenido que poner serio. ¡Estáte quieto! Ya, hombre. Me ha quedado enfado, eh. ¡Maldita sea! ¡Que soy un nivel 3! ¡Que no puedo perder! ¡Que soy un nivel 3! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahí va! ¡Me cago en todo! ¡Pues toma! ¡Kamehamehameha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en todo! ¡Tum! ¡Me enfado, eh! ¡Me cago en todo! ¿Qué te pasa? ¿A que ahora me quieres ganar a mí? ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya está! Está quieto, eh. ¿Qué tal se hace eso? ¿Ahora qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Atentos, eh! Que nos vamos a chocar entre loco. ¡A por todas! ¡Ah, no! ¡Que le he dado yo! ¡Impresionante! ¡Aquí tiene el super puño de Tegagón! ¡Pero con Goku un super sañino en liberte! ¡Hala! Poder super cargado y el ataque del Tegagón. ¡Brrr! ¡Aquí tiene la chonlon! ¡Y te come! ¡Brrr! ¡Aquí te queda loco, eh! ¡Ojo! 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 ¡Que sigue vivo! ¡Ojo! 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 ¡Te le matas puñalazos! ¡Bueno! ¡Lo he intentado! ¡Oye! ¡Mira! ¡Te has roto la ropa! ¡Eso no pasa tanto lo de Tegagón Ball! ¡Ya! ¡Te ha cansado! ¡Mira! ¡Cuidado! 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 ¡Que eso duele! ¡Brrr! ¡Me cago en tu padre! ¡Ya! ¡Te ha cansado! ¡Puñalazos! ¡Que te voy a matar! ¡Mira! ¡Deja de protegerte! ¡Pero tú no te vayas tanto aquí! ¡Ay va! ¡Que duele! ¡Que me matas! ¡En serio! ¡Toma! ¡Me ha salido sin querer! ¡Pero ahí tienes! ¡Mira! ¡Para abajo vas a caer! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Que me muera ya hombre! ¡Y tú no puedes conmigo! ¡Me cago en todo! ¡Que me matas! ¡Hala! ¡Cállalo pues! ¡Hala! ¡Ya! ¡Me ha pegado aquí! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡No me mate eh Freezer! ¡Que ya veo las intenciones de Freezer! ¡Ya veo sus intenciones que me hace un rollo de la muerte y me ha matado! ¡Adiós Freezer! ¡Amistad! ¡Vete a pegarle a otro! ¡Hala! ¡Mira quien te va a pegar ahora mismo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que te voy a quedar al señor O'Broll! ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Bola asesina! ¡Eh! ¡Que haces! ¡Que haces! ¡Con todo! ¡Claro que han pegado una semana y miren lo que ha pasado! ¡Que se vuelve más fuerte que yo! ¡Me toma! ¡A ver! ¡Pero voy a mostrar la velocidad de este personaje! ¡Totototototot! ¡Con todo el juego lo puedo así de... 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 ¡Miralo! ¡Bueno tipo! ¡No hay que llamarlo! ¡A fin ha quedado el Buu! ¡Eh! ¡De verdad! ¡Ejjaja! ¡Morgen mía con pequeño Buu ese! ¡Que es impresionante! ¡Eh! ¡Que te hayan extendido los brazos! ¡Que te hayan enviado un saludo! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Que no puede! ¡Claro! Antes que nada! ¡En vez de una semana! ¡Han llegado dos días! ¡Mira lo que le ha pasado! ¡Se ha vuelto fuerte! ¡Que no bro! ¡Que hago un top freezer! ¡Mira que yo tengo una técnica muy bonita que te voy a matar eh! ¡A que te la hago tonto! ¡Pero te la voy a hacer! ¿Qué rafa que va a hacerle? ¡Una técnica que se va a quedar loco! ¡Ande va! ¡Yu! ¡Yu! ¡Se huele eh! ¡Mira que bola tan bonita! ¡Alan! ¡Tu cara por imbécil! ¡En fin me cargo el planeta! ¡Mírame otra vez! ¡Pero en verdad sobrevive Freezer! Porque como Freezer se puede sobrevivir en el espacio ¡Mira lo que pasa! ¡Que sigue vivo! ¡Ya! ¿Ya está feliz? ¡No! ¡Soy super pu! Mira como me pilla si es que soy super poderoso ¿Dónde está aquí? Pequeño Juan tiene que matar a este hombre ¡Esperate eh! ¡No me ha ganado! ¡Esperate que tengo la intención de verde! ¡Que viene con un ki verde! ¡Adiós! ¡Que no venga! ¡Esperate! ¡Que ahora viene! ¡Que ahora viene! ¡Míralo! ¡No se ha pesado eh! ¡Hostia! ¿Por qué meter el transporte ahí? ¡Un momento! ¡No vengas a por mi eh! ¡Que te tiro un camamea y se acabo la historia! ¡Hala! ¡Que no! ¡Pero míralo! ¡Que estaba cargando! ¡Me he quedado con tu padre! ¡En paramos! ¡Hala por tonto! ¡Ahora déjame en paz eh! Que te llaman de alguna técnica de papá hijo Porque soy poderoso Y a Rafa es verdad por supuesto ¿Dónde he cargado? ¡Hombre! ¡El único que haré aquí soy yo! ¡Oh! ¡Los que íbamos! ¡Los que íbamos! ¡Claro que sí! ¡¿A dónde voy?! ¡Me he perdido! ¡Se acabó! ¡Cágame a mi padre hijo! ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Me cago en todo! ¡Qué bonito que queda aquí un Gameplay de Tenkaichi! ¡Te lo he echado mucho de menos! ¡Toma Supercágame al infinito! ¡Y a fregar de aquí! ¡Ahora quien está eliminado! ¡Pues hijo de Goku! ¡No puede ir con Goku! ¡Pues tampoco puede ir con Goa! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Ha hecho! ¡En verdad ha hecho padre herdero! ¡No padre no! ¡Ha hecho se acabó! ¡Ah no! ¡Ha hecho se acabó! ¡Pero bueno! Que también me puedo decir... ¡Siempre ribatete las estrellas! ¡Ahí estoy yo! ¡Y bueno chicos! ¡Aquí dejo el Gameplay de Dragon Ball Z! ¡Te pudo que Tenkaichi 3! Ya sabéis que solamente tenéis que votar positivo este vídeo Con un montón de puñetazos al ley Si queréis un torneo de este juego evidentemente O incluso... Batallas de mod Que posiblemente la cabe trayendo y me dejáis de Super Saiyan Blue Son Goku contra Super Saiyan Blue ¡Besita-sama! En este juego de Tenkaichi 3 que es el que es más espectacular Así que solamente tenéis que apoyarlo a tope Y ponernos en los comentarios Batallas para que una de las tres batallas que tenga más votos positivos En el siguiente Gameplay de este mismo juego y de esta misma sección Por cierto tengo mucha curiosidad por cuál es este juego ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahora mismo ¿Por qué? Pues porque sí A ver quién es Es que ahora más o menos se buguea Porque este juego se me buguea a mí Porque no tengo bien puestos los mods Algún día que saque tiempo Meteré todos los mods El otro he puesto el 3 o 4 ¿Cuál te he puesto a ti tío? ¿Tú qué número eres? ¿Qué número eres? ¿A que saque ha pillado? ¡Uy! Casi, espérate Nivel 4, vale Y este por el traje 3, espérate Que queremos verlo, hombre Ya que estamos aquí vamos a echarle un vistazo Me cago un piccolo en cuarto nivel Y a Rafa se nos existe Te callas que es tu imaginación ¡Mierda! Dale, dale de 8 Mira cómo come Goku Eso soy yo Yo de verdad estoy todavía comiendo Yo no sé cómo lo exploto de la gordura Míralo Ahora me hago un corte Porque esto suele quedar aquí pillado Y así ve el personaje que... El traje que tiene El hueco 3 y el hueco 4 ¡Ya le come gordo! A ver cuál es Mírame, eh Funciona, eh ¡Madre mía! El de la película de Hildegard ¡Y madre mía! Super Saiyan 2 Gohan ¿Por qué Super Saiyan 2? ¿Yo por qué te metí aquí? A que te pegue una paliza Chicos, voy a dejar aquí el gameplay Porque como me siguen enganchando ¡Qué demonios! ¡A la mierda ya el gameplay! Lo voy a subir más tarde Voy a pegar una paliza a este hombre ¿Por qué? Porque sí Es Super Saiyan 2, tío No recordaba que tenía Super Saiyan 2 de Gohan con este traje Pero bueno Y entonces el segundo traje igual tiene que ser ¿Y por qué está en Super Saiyan 2? ¿A que lo pienso? ¿Qué hace con esto? ¿Por qué está en Super Saiyan 2 siendo el definitivo? Entonces ¿En qué tengo yo puesto en Super Saiyan 3? Yo creo que me equivoqué Al poner este Gohan aquí Sinceramente Pero bueno Andres va tonto Si te vas a morir Si te pongo una paliza así Gohan definitivo Si busco la puerta No ve que estoy aquí y llevo el transportamiento a un lado ¡Eh! Vaya por Dios ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡El buff! ¡Tranquilo! ¡Que hace una técnica bonita! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me esquive! ¡Ya! Como sabe que técnica es ¡Impresionante! ¡Ya! ¡Ya Rafa! ¿Por qué te han puesto a jugar otra partida? Tengo ganas de pegarle ¡Rafa, sí! ¡Por supuesto! ¡Que me pega! ¡Que me lo pegue más! Es un mejor de Rafa que sí Oye, la Rafa es mentira ¿Cómo que no? Soy el definitivo Este es Super Saiyan 2 ¿Por qué? De verdad No sé por qué lo tengo en Super Saiyan 2 Pero bueno Dios ¡Saca la más! ¡No! ¡Me he ido, tío! ¡Me estás cansando! ¡Me estás cansando! ¡Con el buff! ¡Ya Rafa es verdad! ¡Ya pesa! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Míralo! ¡Enfado! ¡Mira! ¡Me toca! Contra-ataque de guarda fin de fin de... ...y esto no puedo porque te gano pa' arriba Y te pego pa' abajo ¡Ara! ¡Que punto! Mira eh ¡Potenciona el límite! ¡Ya! ¡No! ¡Más a tiempo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Estás derogado! Espérate, ven para acá Ya, ya Te he devolvido la bola Deja de matarte Soy buena gente Deja de matarte Si esto no te voy a matar un poquito ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace, tonto? Me enfado ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás buena con los tetas de transporte a estos asesinos? Estás medio bugleado, ¿verdad? No sé qué hace F1 ahí Algún día volveré a retomar los mods Y me haré otro Tenkaichi Y tengo un mod de Playroom Ya Mira lo otro Uy, va, que eso duele Eso ya me hubiera matado No me deja matar Me digo que tenga sentido salvaje Yo soy más salvaje que tú ¿Por qué? Porque si tú En versión guapo Y aquí, chicos, te hago el gameplay Os he metido esta batalla random Pero aquí estamos Míralo Soy guapo Eso ha dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Espero que os haya gustado Gracias por todo Si no os que has suscrito Suscríbete si queréis más información Más gameplay de TheGagopor Pues aquí nos tenemos Evidentemente Y apoyadlo a tope Si queréis más vídeos de Tenkaichi Teo ¡Viva Goa! En definitiva